Jodan, Torso de Adele. Se dio este título a la obra porque los estudiosos pensaban que reproduce las formas de una célebre modelo italiana, Adele, no confundir con la mujer que posó para Eva y la mujer acurrucada. No obstante, tal cosa parece ser improbable, porque la mujer tendría diez años cuando se realizó el busto, pues había nacido en 1874. Deliberadamente sin cabeza y con los miembros mutilados, este torso se configura como la obra más sensual de Jodan. Es la prueba de que el artista lograba expresar cumplidamente una emoción o una idea aún eliminando el naturalismo. Jodan extrajo la idea de crear obras fragmentarias de su observación de los repertorios arqueológicos. Las obras de arte antiguo han llegado hasta nosotros con frecuencia en forma fragmentaria. Jodan dijo en más de una ocasión que esos mármoles expresan la vida en su forma más cabal, merced a un irrepetible equilibrio entre realismo e idealización. El romanticismo, además, se sentía morbosamente fascinado por la temática de lo inacabado y lo indefinido, por la forma cuyos contornos se difuminan y se pierden en el espacio. Así sucede con el fragmento, algunas de cuyas partes se han perdido, pero que la mente logra reconstruir idealmente. Es por ello una forma abierta. No debemos pensar que esta obra es una copia o una variante de los torsos femeninos antiguos que Rodin tanto gustaba de coleccionar. En comparación con el clasicismo de estos, el torso de Adèle es más alargado, una deformación que acentúa su sensualidad. El escultor había aprendido a trabajar con sus propios modelos, haciéndolos más personales. Precisamente por ser una forma antigua, el torso podía prestarse a las composiciones más diversas. Rodin se sirvió de él para realizar varias obras, algunas de las cuales destinadas a la puerta del infierno. El mismo año, 1884, aparecerá en la figura femenina de la eterna primavera y en 1895 en la llamada caída de un ángel.